música Yo soy Kanden Wolfese. Tengo 25 años. Soy actriz. Inicié mi carrera a mano de Disney, nada más y nada menos. En violeta. Ahora estoy haciendo mis videos de YouTube. y pensando en nuevos proyectos y nuevas ideas para lo que sigue de aquí en adelante. Tener un canal de YouTube es un gran desafío. Es darles la bienvenida a la gente que me sigue a estar en mi vida, a estar en mi casa. Yo lo que muestro en mis tutoriales son recetas, tips de maquillaje, de moda, pero de cómo soy yo. Sin decir, esto es así, esto es lo que soy yo. A mí me encanta la ropa. Estoy como en cada detalle y en cada cosa. Me gusta mucho lo femenino. Lejos estoy de los rockeros, por ejemplo. Me gusta el detalle, me gusta lo delicado, la vinchita con la flor, el moñito, el collar. Una camisa con un moño o una camisa con un shabot. Todo lo femenino me representa. Tengo un montón de anteojos. Me encantan los anteojos. Tengo unos particulares que me regaló mi mamá, que los usaba ella cuando era joven. Me acompañaron en muchísimos viajes. Viajé tanto con Violeta, era una manera de sentirla cerca. Me encantan también esos pañuelos gigantes que te pones, que abrigan un montón y no solo abrigan, sino que son divinos. Tengo muchas remeras blancas. Ese remerón que te pones, pero cada día le pongo un accesorio diferente, un collar, un sombrero, un pañuelo. Considero que soy una chica como delicada y eso es lo que quiero transmitir. Todos podemos tener como un toque personal, a pesar de no tener todos los accesorios del mundo, que con lo sencillo se logran cosas geniales. Conducir es algo completamente nuevo para mí, así que es un gran desafío, pero que me encanta. Es un programa que se llama Fans en Vivo y está orientado al público juvenil. Y que encima ese público para mí está pasando por un montón de situaciones recoplicadas, que todas las pasamos. Y yo quiero demostrar eso, que no es tan difícil. De verdad, no es tan difícil que tu mamá no te deje salir. No es tan difícil no tener que ponerte. Yo vi todo eso, así que nos estamos viendo por ahí. ¡Gracias!